¿Qué es la Cátedra de la Cátedra? ¿Qué es la Cátedra de la Cátedra de la Cátedra? Porque lo que acabamos de ver son muchísimas propuestas imaginadas desde la óptica del bailarino, del performer. Todos los chicos, los proyectos han dado cuenta de esa óptica. La idea es que de la base estructural que tiene la universidad encontrar esos espacios que están de alguna manera abandonados, alejados, olvidados y poder resignificarlos, refuncionalizarlos, despertarlos. Pero despertarlos sobre todo con una intención mucho más enfocada a lo que es la actividad artística. Bueno, en este caso quise replicar algo para ellos, algo único, con altura, diferentes estructuras, tanto elementos filares, movimiento, todo que sea para ellos, un lugar digno para ellos. ¡Gracias!